La presbicia es ese padecimiento que se sufre en el ojo, la pérdida gradual que sufren los ojos para poder enfocar de cerca. Es una condición natural que se da con el paso del tiempo y la podemos empezar a notar aún más después de los 40 años. No hay manera de evitarla, pero sí de aprender a manejarla para que no afecte su calidad de vida. Esta mañana abordamos el tema con la oftalmóloga Carla Van Dyck, a quien le damos la bienvenida. Siempre es un honor tenerla en la casa de hoy en día. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes y lista para el tema. ¿Qué es la presbicia? Bueno, la presbicia es algo que todos vamos a pasar y es la disminución de la visión cercana a partir de los 40 años. Y esto nos va a pasar, como bien decías, a todos. Todos vamos a llegar en este momento. Sí, todos. Todos, todos. Unos un poquito antes y un poquito después otros. Y esto va a depender de si tenemos algún defecto refractivo previo. Por decir, los hipermétropes, que somos aquellas personas que de lejos vemos muy bien y de cerca a veces nos cuesta un poquito. Cuando somos jóvenes, vamos a llegar antes. Las personas miopes, que son aquellas que ven mal de lejos, pero de cerca ven perfecto, llegarán tal vez un poquito después. Pero llega el momento en el que todos llegamos a ser presbitas. Les recuerdo que pueden enviar sus consultas al 6087-7777. Vamos a una pausa y ya venimos con la entrevista a profundidad sobre este tema, doña Carla. Ya venimos con más. Volvemos a Buendía hablando de la presbicia, que es la pérdida gradual que sufren los ojos para enfocar de cerca. Ya nos decía doña Carla que es algo que nos va a pasar a todos. Después de los 40 años principalmente, doña Carla. Exacto. Vamos a ver una imagen que retrata qué es lo que sucede en el ojo. Precisamente lo tenemos en pantalla. Así es como se ve cuando tenemos ya presbicia. Exactamente. ¿Qué es? Que de cerca ya no podemos enfocar. De cerca ya la visión es borrosa. O muchas veces, por ejemplo, sobre todo al principio, cuando estamos en esta transición, podemos enfocar de cerca, pero ya después volvemos hacia ver, por ejemplo, en ese caso a la ventana y ya nos cuesta volver a enfocar hacia la ventana. Y esto es porque dentro del ojo vamos teniendo que nuestro cristalino, que es este lente transparente, que cuando somos pequeños se encarga de enfocar bien de cerca y de lejos, ya se va haciendo cada vez más rígido. Y esto va produciendo que cada vez podamos enfocar menos. Entonces, podemos enfocar con trabajo a una distancia y ya conforme va pasando el tiempo, ya nos va costando más. Inclusive el famoso signo, ¿verdad? El que vemos todos y que nos reímos todos cuando somos niños, pero ya cuando nos llega ya decimos, ¡ay, por Dios! Es que vamos así, ¿no? Y ya vemos a la mamá que ya va así y que ya no está enfocando. El alejar el brazo es el signo inequívoco de que ya tenemos la presbicia. Doña Carla Bandic trajo también una maqueta para ejemplificar aún más este tema, Doña Carla. Exacto. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Cuando nosotros somos pequeños, este lente natural que tenemos aquí, que es el cristalino, este lente se hace gordito y flaquito. Entonces, ¿se ven? Tiene como una forma, y la voy a poner como así. Es una forma como una lenteja, digamos. Lo que hace este lente es hacerse gordito y flaquito para enfocar de lejos y de cerca. Funciona como un lente de una cámara profesional, digamos. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Este lentecito se vuelve más rígido y el músculo, que es este que está aquí atrás, vamos a ver si aquí, este músculo es el que se encarga de contraerse para poder enfocar y relajarse para enfocar de lejos. Este músculo sigue funcionando, pero al este lente ser mucho más rígido, ya no lo puede mover como antes. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, que los niños pueden estar enfocando de cerca, muy, muy cerca, pegados, por ejemplo, a la pantalla. Y un adulto, pues ya por más que se quieran pegar, digamos, a la pantalla del celular, ya no lo va a lograr. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos nosotros que alejar el objetivo visual. Digamos, antes podemos leer bien aquí. Ya lo tenemos que ir alejando un poquito más, un poquito más, para que la imagen siga cayendo en este punto amarillo, que es el punto de la zona de mejor visión, que se llama mácula. Entonces, por eso es que estos cambios es como que nos salgan canas o arrugas. Todos, por el proceso normal del paso del tiempo en nuestros ojos, vamos a llegar a tener este proceso. Doña Carla, y bueno, como nos va a pasar a todos, ¿hay alguna manera de evitar que se siga avanzando la aprendizia? Excelente pregunta. Pues no, no hay una manera de evitar. Siempre, por ejemplo, el estar haciendo pausas visuales nos va a ayudar, por ejemplo, a que este músculo se pueda estar manteniendo, contrayendo y relajándose para que pueda tener una mejor movilidad. Y bueno, con el paso del tiempo, pues vamos a tener que irnos adaptando y bueno, al no evitarse nos tenemos que adaptar. Los síntomas de saber que ya tenemos presbicia, pues serían muy claros, ¿verdad? Sí, el primero, pues eso, ¿no? El que ya no puedo mantener tanto tiempo como me gustaría la visión cercana. Entonces, ya estoy con el celular y ya lo tengo que hacer estar enfocando. Luego vemos ese famoso que empezamos a cerrar los ojos como para enfocar, como para lograr tener una mejor visión. Conforme va pasando el tiempo, pues la visión cercana se vuelve difusa. Y lo que decíamos también, luego cambiar de una visión cercana a una visión lejana o viceversa, nos cuesta más que antes que lo hacíamos en automático. Y poco a poco, conforme va pasando eso, pues podemos llegar a tener dolor de cabeza, dolor en los globos oculares. Y pues ya ahí es un dato de que necesitamos sí o sí atenderlos. Doña Carla, doña Carla es doctora en oftalmología. Ha recibido usted, supongo, decenas de pacientes que nunca habían tenido que utilizar anteojo, ¿verdad? Yo le contaba que yo lo uso desde que soy niño, usted le contaba que usted también, ahí también hay un shock, ¿verdad?, de la persona que después de los 40 se tiene que enfrentar a utilizar los anteojos. Es un shock y es una negación hasta cierto punto, porque culturalmente estamos enseñados a que no queremos llegar a sentirnos viejos. Finalmente, esto no es un dato de vejez, ni mucho menos, esto es un dato del proceso, del paso del tiempo a través de nuestros ojos. Y pues como decíamos, al que todos vamos a llegar. Es algo a lo que poco a poco, o sea, si bien hay muchas personas en las que es paulatino, que uno les dice, es como regalo de los 40 años, ¿verdad? O sea, uno tiene 39 y al día siguiente tiene 40 y ya es como, oh por Dios, ¿qué me está pasando? Ahí en la gran mayoría es paulatino. O sea, empezamos y empezamos a hacer esto y luego alejar. Por supuesto, como todavía lo podemos corregir un poco con la distancia a la que estamos enfocando, nos vamos prolongando este proceso de atendernos hasta que ya decimos, no, ya no me alcanza el brazo y ahora sí ya necesito hacer algo más, ¿verdad? Doctora, tenemos también una imagen de la diferencia del tipo de lente entre bifocal y el multifocal. Exacto. Ahí lo tiene en pantalla, tal vez si nos explica de qué se trata esta diferencia. Mira, cuando ya tenemos este problema, ya necesitamos un anteojo que nos ayude a compensar la visión tanto de lejos como de cerca. En una persona que nunca ha utilizado anteojos, probablemente no sea una buena idea poner este tipo de anteojos de lejos y de cerca de primera intención. Ok. Porque es una persona que no va a saber cómo manejarse. Es un anteojo que es complejo. O sea, para los que hemos utilizado anteojos toda la vida, yo les digo, yo ya sé que si yo quiero voltear para ver para allá, yo tengo que hacer esto. Porque si yo hago solo con los ojos, el marco me va a molestar. Si yo quiero caminar, no me sirve hacer esto. Tengo que bajar la cabeza. Pero para una persona que ha pasado 40, 45 años y nunca ha utilizado anteojos, ese shock de tener, a ver, ellos siempre que caminan ven hacia abajo. Si ellos quieren ver para allá, mueven los ojos. Nosotros lo hacemos diferente. Pero esa persona necesita todo un proceso de acostumbrarse. Entonces, los anteojos van a ser distintos para cada tipo de persona y es ahí donde la personalización del caso es tan importante. O sea, atenderse para saber cuáles son mis necesidades. No es lo mismo tú y yo que hemos estado toda nuestra vida con anteojos que alguien que hasta los 40 años tuvo vista de águila, me decían. O me dicen todo. Es que yo siempre he visto perfecto. Claro, esto es un proceso gradual al que hay que adaptarse. La diferencia de anteojos, por ejemplo, los bifocales que veíamos en la imagen, tienen de lejos para ver para arriba y una adición de cerca, que es como ese circulito que se ve abajo, que sí se nota en el anteojo y solo me permite enfocar de cerca. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el cambio? Que hoy por hoy, en nuestro día a día, ya no solo necesitamos, por ejemplo, leer el libro y ver a lo lejos. Ya somos personas que somos multifuncionales y que vemos, estamos platicando con la persona que está acá y estamos en la computadora y de repente nos llega un mensaje y revisamos el celular. Y es para esto que necesitamos este tipo de anteojos progresivos que nos permiten enfocar de lejos, distancias intermedias y cercanas utilizando el mismo tipo de anteojos. Le hacía una pregunta un poco, si se quiere trillada, porque siempre aparece esta pregunta con respecto a los problemas que, entre comillas, parecen ser nuevos. Si antes, cuando no teníamos tanto acceso a los aparatos digitales, había menos problemas de visión que actualmente. Sí, pues mira, esto es controversial, digamos. Es que no es que antes no hubiera problemas visuales, siempre es que los ha habido. Lo que pasa es que antes las diferencias en el estilo de vida eran diferentes. Si nosotros pensamos, nuestras mamás, nuestras abuelitas, ¿qué hacían? Estar en la casa, veían de lejos, veían la televisión, si querían leer algo, leían el periódico y era una distancia intermedia. No estaban, no eran como nosotros que estamos computadora y celular y ya revisando la tarea del hijo. O sea, son diferencias en las necesidades visuales y es ahí donde entran estos cambios en el paradigma de lo que estamos haciendo. Doctora, tenemos preguntas de los amigos y amigas televidentes con Nati. Gracias. Buen día a la doctora. Solía tener una visión perfecta, nos dice nuestra buena amiga Elena Villalobos. Antes de los 40, decíla a los 38, comencé a experimentar la pérdida de la visión. Cree que por su trabajo y el uso excesivo de la computadora. Sin embargo, hoy debo utilizar lentes, nos cuenta. Y le cuesta muchísimo ver aún con los lentes. Consulta, doctora, si a sus 41 años actualmente vale la pena realizarse la operación. Es una excelente, excelente pregunta y es algo en lo que nos llega todos los días. Es una consulta de todos los días. La operación. La operación. Ok, hay diferentes tipos de tratamiento. Si bien la cirugía, por ejemplo, una cirugía LASIC, una cirugía SMILE, que es el tipo de cirugía que realizamos en las personas, digamos, entre los 20 y los 35 años, ese tipo de cirugías me van a corregir los defectos visuales que tenemos para ver de lejos, en el día a día. A partir de los 40 años ya vamos a tener esta parte de la presbicia, que es un problema de enfoque y que no podemos corregir tan fácilmente. Si bien hoy por hoy sí existen procedimientos quirúrgicos que nos ayudan a tener una mejor visión de lejos, intermedio y cercano, no es algo perfecto y no es algo que nos van a dar la visión de cuando teníamos 15 años. Pero sí que los hay y hoy por hoy sí podemos pensar y todo va a depender de cada paciente en general. O sea, de cada paciente vamos a tener que estandarizar el tratamiento. Doctora, ¿no hay operación que cure la presbicia? No la hay. O sea, por ejemplo, tenemos los famosos lentes intraoculares. Ya cuando tenemos presbicia, la presbicia es el primer paso hacia lo que se llama catarata, que es que la catarata ya este lente, además de que ya se pone rígido y ya no puede enfocar de lejos y de cerca, se va poniendo opaco, como lo que les pasa a los carros, a los focos de los carros que se van poniendo como amarillentos. Entonces, esto es la famosa catarata. Ya cuando la presbicia se acompaña de algún grado de catarata, podemos, por ejemplo, hacer una cirugía con un implante de lente intraocular. Y en este ámbito sí que tenemos muchas opciones de manejo para que podamos dejar a un paciente viendo relativamente bien de lejos y de cerca y de visión intermedia. Pero ya son, como el tego, todo es la personalización del caso y de las necesidades de cada paciente. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros en Buendía. Si desean contactar a la doctora, voy a leerlo, porque yo tengo un ramillete de virtudes visuales. Entonces, bueno, a veces ni con antiojo lo logro. Cuando quieras te espero en la consulta. Bueno, los contactos de la doctora oftalmóloga Carla Van Dyck. Si desea llamarla al 6403, aparecen ahí en un cintillo en su pantalla, 6403-1513 o al 4052-5230. También puede seguirla en Instagram. Ahí lo tenemos. GVS Oftalmología. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y, bueno, la recomendación es usar los anteojos y evitar ese shock, ¿verdad? Que nos puede causar y cuidar la vista. Y revisarse, revisarse, porque muchas veces detrás de la presbicia hay un montón de cosas extras. Muchas gracias, doctora. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!